Chavos de Contra.News.com, Contra.TV, estamos con la diputada del PAN, Cristina Márquez, a quien le agradezco muchísimo que esté nuevamente dando lata en Contra.News.com. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, un gusto saludarte, siempre un gusto. ¿Por qué no nos platicas en qué anda la diputada Cristina? Te platico, hemos tenido la oportunidad antes también de contar sobre cómo es que diseñamos nuestra agenda. Todo se basa alrededor del fortalecimiento de la familia y con una perspectiva transversal de prevención. Entonces, con esto lo que pretendemos precisamente es atacar o acotar los temas que permitan que por una parte haya desarrollo, haya oportunidades de trabajo, haya garantía de derechos humanos y por otro lado, se vayan atendiendo de manera lo más inmediatamente posible, por decirlo así, los temas de seguridad ante la situación que se vive hoy en el país, en el Estado y en los municipios. Entonces, los temas que se trabajaron a lo largo de este año yo podría clasificarlos tal vez en dos bloques. Échale. Toda la parte que atiende la seguridad, que ha sido nuestra prioridad, en el que tenemos la nueva ley de prevención social de la violencia y del delito y la ley del sistema estatal, las reformas para tener un consejo en el que participan los 46 municipios, hay participación de la sociedad y con lo que buscamos precisamente que se diseñe este programa en el que participen todas las instancias con diferentes temas para acotar desde diferentes perspectivas los temas de prevención. Y por el otro lado, tenemos la parte del código penal en la que establecimos delitos como el ORPI, la operación con recursos de procedencia ilícita, la jaja de dinero con la intención de debilitar el financiamiento de las células delincuenciales. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del estado, a raíz de todo este tema de la operatividad en Santa Rosa de Lima y demás? Por supuesto, entonces, cortales el recurso y empiezan a tener dificultades para seguir operando, lo cual, pues bueno, es una forma, es una herramienta. Por otro lado, tenemos también el de compartir información, uso indebido de la información, le hace el halconeo, en el que se busca que quienes estén compartiendo información con el objeto de que se cometa un delito o de que se entorpezcan las funciones de seguridad pública de Procuración de Justicia, sean sancionados. En la agenda para este siguiente periodo, que inició el 25 de septiembre, estaremos presentando una iniciativa que incide en código penal, donde lo que buscamos es agravar y modificar el delito de revelación de secretos, para que cualquier persona, por motivo de su profesión o por motivo de un cargo público de alguna comisión, tenga bases de datos con información personal que pueda estar compartiendo, generando... ¿Pública? ¿Información puede ser pública? ¿Que la compartas de manera personal o cómo está el concepto? No, si es información pública, estás cumpliendo con la ley. Puedes entregarlo a través de tus formatos de acceso a la información. La información pública queda perfectamente resguardada y esta iniciativa la estamos diseñando de tal forma pues que no trastoquemos competencias de las leyes de protección de datos tampoco, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Se trata de que te vendan o te regalen... No, no creo que te regalen. Que te vendan a alguien. Una base de datos donde diga qué propiedades, dónde y quién y de a cómo tiene cierta persona. Sí. Y esa persona no sabes qué hacer con la información. Ya, ya te capte. Estamos en unos tiempos donde la extorsión, donde el secuestro, donde por supuesto. Entonces queremos cuidar esta parte. Y creo que esta es una herramienta que nos permitiría poder ir atendiendo de alguna manera las circunstancias que vivimos ahora. Bueno, a ver, platícame. ¿Cómo rayos vas a hacer para que esto sea una realidad? Para quienes no entendemos el asunto legislativo, cuál es el... Tenemos la idea, el planteamiento, pero luego qué tiene, qué sigue para que sea una realidad en el estado de Guanajuato. Platícanos. Vamos a presentar la iniciativa a este periodo que terminará a finales de diciembre. Vamos a presentar la iniciativa. Al ser código penal, incide en la comisión de justicia que tu servidora preside. ¿Tú eres la precisa ahí? Sí. Ok. Tengo ese honor y privilegio. Y ahí, bueno, haremos el análisis correspondiente. Vamos a pedir que nos brinden opinión las instancias que normalmente nos apoyan. Coordinación General Jurídica, Poder Judicial, Fiscalía General. Probablemente al Instituto de Acceso a la Información, para que nos dé su opinión técnica también respecto a esto. Es cierto. Es muy, muy importante. Y seguramente a Derechos Humanos le estaremos pidiendo su opinión para ver que no estemos ahí incidiendo en alguna cuestión. Que a mí me parece que hemos cuidado a lo largo de todo este año que estamos informando también el trabajo al interior de las comisiones para cuidar precisamente que no sean violatorios de derechos humanos, que no sean inconstitucionales y que sean materialmente posibles para las instituciones. Entonces, en este tenor estaremos haciendo este trabajo técnico que ya de alguna manera siempre procuramos también desde la generación de la iniciativa de cuidar todos los aspectos técnicos para no tener problemas. Genial. Y una vez llegado el análisis estaremos dictaminando y aprobando por el pleno. Pues por lo que nos platicas no es enchílame otra. O sea, sí se requiere mucho grado de tecnicismo en las diferentes leyes que tienen que abarcar. Y bueno, pues ese es un ejemplo de la chamba que realiza un diputado que a veces no sabemos y nada más despotecamos contra ellos en redes sociales. ¿No? Sí, hay mucho trabajo. La verdad es que creo que es un privilegio poder estar aquí y poder tener la oportunidad de diseñar, analizar y llevar todo el proceso legislativo para alcanzar nuestras metas que siempre van a ser beneficiar a los guanajuatenses y sus familias. Genial diputada. Pero queremos checar luego si lo que nos dices es cierto y si la chamba es dura. Así que, ¿dónde la banda contrapuntera puede checar el trabajo y ver cristalizada la chamba que obviamente estás planteando en esta entrevista? ¿Cómo podemos verificar eso? Por supuesto, pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Diputados Pan GTO y de tu servidora, arroba L. Cristina 9 en Twitter y Cristina Márquez en Facebook. Diputada Cristina Márquez de la fracción del PAN, te agradezco muchísimo y vamos a ver seguimiento a este tema. Muchísimas gracias Paco, un gusto como siempre. Saluda a la banda contrapuntera. Siempre es un gusto muchachos, nos vemos pronto. Gracias. Que estés muy bien.